Les saludo y les envío un fuerte abrazo solidario a todos en medio de esta situación tan difícil y trascendental en la que toda la humanidad nos encontramos. Espero que pronto todo esto termine y que además como sociedad hayamos comprendido y aprendido todas las lecciones que la vida nos está dando en estos momentos. En este video deseo compartirles la experiencia de tres amigos que viven o visitaban algunos de los lugares en donde toda esta situación se presentó. Ojalá que algo de lo que ellos comentan pueda serles útil e interesante. Vamos primero con nuestra buena amiga Sonia que vive en Madrid, España con sus dos pequeños hijos. Escuchémosla con atención. A ver, cuéntame un poquito a ver qué ha pasado ahí en España con toda esta situación. A ver, ¿y tú cómo te sientes? Pues, ¿qué te voy a decir, Paty? De momento nos dieron... El domingo o el lunes confirmaron otras dos semanas de confinamiento. Y yo creo que hasta el final, no para de la gente contagiada, no para de salir, de crecer el número. Hay muchísima gente contagiada, viene muchísima gente que se ha muerto. Ya no sé si está viendo la noticia. Hemos superado a Italia ya muertos en un día. O sea que esto está cada vez peor. Y bueno, y nos queda, nos queda. Porque estamos al principio. Y tú y tus chicos, ¿cómo lo han pasado? Ustedes tan chiquitos, ¿cómo lo han vivido los dos niñas? Nosotros llevamos ya... Ellos llegan desde el viernes, cumplirán dos semanas que no salieron de casa. Y yo los cumpliré el sábado. No podemos salir. La basura, tres, cuatro días así, me bajo a tirar la basura. Porque hay que tirar la basura. Pero tengo los contenedores delante del portal, me bajo las escaleras, tampoco cojo el ascensor. Tiro la basura, me subo a casa y es lo único que yo, literalmente, piso la calle. Pero tenemos la terraza que está abierta. Y bueno, y ahí, y es verdad que ahora, estos días salimos a la terraza, ¿sabes? Y eso pues lo llevan bien, les gusta. A veces me piden merendar y les dejo rápido, les pongo los abrigos y los dejo ahí que se coman su yogur o la fruta. Pero te digo que no mucho porque el tiempo no ayuda. Pero ellos lo entienden porque se lo expliqué a los dos. El virus esto no es un tema, ¿no? Que no es nada leve, que lo que es, es muy grave. Que hay muchísima gente que murió. Que tenemos amigos que se han contagiado. Johnny, mi chico dio positivo, está en el hospital, ya lleva una semana. Y bueno, ellos pues lo entienden. Lo aceptan, no les queda otra. Les pongo, a veces en la tarde, no todos los días, pero algunas tardes les pongo y hacen videollamadas con sus amiguetes, con sus compañeros del cole. Bueno, y entre todo pues lo ven de que no hay otra. Dicen, por lo menos las ayudas que nos quieren dar de fuera, de China, de Estados Unidos, de Rusia, por lo menos dos semanas han empezado a ayudar a Italia, porque también es verdad que mucho del personal sanitario está enfermando, está enfermando y enfermo. El personal sanitario no hay médicos, no hay enfermeras, no hay quien ayude a la gente que está enferma, que están ahí porque dieron positivo. Sí, claro. Y hay muchísimos médicos de fuera, muchísimo personal sanitario, pero también muchísima ayuda en mascarillas, en geles, en medicamentos, que no llega de momento a Italia, desde fuera. Y dicen que después de Italia nos toca a nosotros, pero eso tardará como dos semanas. Y que a partir de hoy nos viene, pues no, el mensaje que dieron ayer es que no salgamos en la medida del posible de que no, de que no salgamos, de que no salgamos a la calle porque no salgamos a la calle. Claro. Por primera vez el no hacer nada salgamos a la calle. Así es. Yo tengo un amigo positivo hace dos semanas. Un amigo positivo. Bueno, o sea, ya hace dos semanas que ella se recuperó, pero ya son cuatro semanas que ella, o sea, cuando empezó esto del coronavirus, que ya son cuatro semanas aquí en España, pues ella dio, creo que fue una de las primeras, ¿no?, infectadas. Y dio positivo y, claro, no la llevaron al hospital, la dejaron en su casa con su hija y, o sea, yo lo viví en gente muy cercana a mí. Claro. Mira, Johnny dio positivo en el hospital, pero gracias a Dios no, nadie falleció. Personas que no pueden llorar al muerto, o sea, se te muere tu madre, tu padre, tu abuelo o tu familiar, ¿no?, y no los puedes llorar, ¿no? Algunos, bueno, a todos los queman, ¿no? Y hay algunos que te dan la ceniza, o sea, es, pero hay otros que no, que no, que ya no hay tiempo, no hay cómo, no hay manera de despedirte de ese ser querido. Salen un montón de casos de gente multada porque te están multando el salir a la calle, ¿entiendes? Tú no puedes salir a la calle, hay gente que todavía sale a correr, sale a montar en bici, que como que nada, como que, ¿sabes?, como que nosotros están tomando en serio. Claro. Y están multando muchísima gente, están multando gente y gente que a lo mejor se niega, se niega a presentar la documentación porque, por ejemplo, se inventa, ¿no?, que ha ido a por el pan o ha ido a no sé qué y es mentira, salen a pasear y lo ven, pues, no lo ven tan grave, no entienden que ahora mismo el IFEMA, que es el centro más grande, el recinto ferial que tiene, yo creo que en Europa es el más grande que hay para hacer ferias, para exposiciones, el IFEMA. El IFEMA, ahora mismo aquí en Madrid, está siendo de hospital. Si fue en 48 horas, no estoy segura, las horas que necesitaron para construirlo, o sea, para organizarlo y hacer de tanto espacio, que no sé cuántos metros tiene, pero que tiene muchísimos metros, para hacer un hospital. Y el palacio de hielo lo convirtieron en morgue. Y la gente todavía está sin reaccionar. No. Sí, desgraciadamente, lo tomó el mundo muy a la ligera y pensó realmente que era una simple gripa, ¿no? Sí, todo lo tomó, o sea, todo lo tomó como, como que no pasa nada. Igual, mi hermana en Dinamarca, igual empezaron, no, que aquí no hay nada, que aquí no hay nada, claro, no hay nada, es que todo se empieza, que aquí no hay nada, la gente va tranquila, pero eso poco a poco, poco a poco, de uno en uno, de uno en uno, lo van pasando y se llega a lo que llegó en Italia, que en Italia ya superaron los 7.500 muertos. En Italia, yo tengo una prima que está en Turín, que lleva sin salir desde su casa desde el 7 de febrero. Y hablo con ella y me está contando lo que hay, porque en Turín también empezaron, empezaron por ahí, ¿sabes? Y es difícil y es, es doloroso. La gente igual lo tomó a la ligera hasta que todo se empezó a transmitir, a transmitir, a transmitir. Ahora, yo, yo, yo espero que los demás países tomen en cuenta y en serio lo que está pasando en Italia y España, de que puedan adelantar para que esto no llegue, ¿sabes? Como por ejemplo en México, de momento estáis tranquilos, no hay tanto, pero claro, el contagio es muy rápido, ¿me entiendes? Es muy rápido y lo que pasa en Europa, lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, que si va a México para que vean lo que está pasando, cómo está pasando, para que no permitan que pase igual. Claro. Porque que aquí en España nos hemos reído, bueno, Italia, y mira dónde estamos, pisándole los tolones. Ajá. Claro. Quedamos en casa y esperar a que uno pase. Con la ayuda de Dios todo se vuelva a la normalidad. Pues sí, pues sí, esperemos que, que nos sirva de lección para muchas cosas también, ¿no? También cuídate mucho y ya sabes, lo mal que puedas, ¿vale? Claro que sí, pues. Un abrazo. Un abrazote, cuídese mucho, nos estamos viendo. Un saludo a los, a los pequeños, cuídate. Bye bye. Gracias. Chao. Tomemos un vuelo imaginario hacia la ciudad Luz, París, Francia, en donde nuestra buena amiga Rocío nos platica la experiencia que vivió, ya que ella se encontraba justamente en ese país. ¿Cuándo surgió toda esta situación y pudo ver el cambio entre el momento en que todo parecía normal hasta cuando las cosas se complicaron un poco? ¿Qué tal primero que nada? Bueno, estoy un poco, estoy aislada en mi casa. Este, por medida de seguridad, ya sabes que son 14 días. Este, pues obviamente que, que no eran tiempos del coronavirus. Entonces, este, nos pusimos de acuerdo todas. Empezó una de mis hermanas, la que vive en Monterrey, y decimos, si nos vamos todas a Francia, y la verdad yo no conocía Francia, entonces me dije, ay sí, me encantaría. Y empezamos a programarnos todas. Una de mis hermanas que vive en Ensenada, que es maestra, y yo compramos el boleto por Los Ángeles, el boleto redondo. Otra de mis hermanas salió vía a Texas, porque ella vive en Monterrey, y la otra voló directamente de la Ciudad de México a París, por el France. Entonces, este, bueno, nos encontramos todas en París. Nos tocó muy buena suerte, porque todavía logramos entrar a varios sitios turísticos que, pues, eran así como que nuestras metas. Y que luego nos dimos cuenta que, pues, muchos desafortunados llegaron, y ya les salió, pues, la mayoría de los museos y todo esto. Nos faltó, porque París es una ciudad maravillosa, que yo creo que requiere de varios viajes para conocerse bien. Pero bueno, en ese ínterim en que estábamos en el viaje, viene el anuncio del presidente Trump, de que se cierra Estados Unidos a los vuelos de Europa, y, pues, nuestro regreso era por Estados Unidos. Claro, regresar por Los Ángeles, ¿no? Sí, todos, no. Sí, y mi otra hermana regresaba por Texas. Ella voló por American Airlines, y nosotros volamos por Nueva Airlines, y al momento, bueno, no al instante, pero unos minutos después, la línea nos canceló. Entonces, dijimos, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a viajar de regreso hasta donde vivimos nosotras? Y también mi hermana, la que venía de Monterrey, la única que no tenía problema era la que había volado directamente de México a París. Entonces, no sé si tú conozcas el juego de serpientes y escaleras, es que llegas a un punto y te tumban otra vez hasta, pues, así estábamos. Este, nos decían, hay un vuelo por, de hecho pensábamos ir a Londres para conocer Londres, pero cuando vino todo esto, pues, nos descompuso el plan y dijimos, bueno, pues, nos podemos ir por Londres, parece ser que es el único sitio seguro. Vamos a ver cuánto cuesta el vuelo de Londres a la y ahí empezó, ahí empezó, empezamos a buscar vuelo, nos dijeron después que se había cancelado, luego nos quisimos ir por Turquía y nos cancelaron el vuelo, luego nos quisimos ir en otro vuelo que tenía escala en Colombia y Colombia le había cerrado también su espacio a este, a, ¿cómo se llama?, a los vuelos que vinieran de Europa. Entonces, pues, era así como que nos veíamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer, no? Y sobre todo que mi, bueno, yo soy la mayor de las cuatro y la que sigue de mí es dos años menor, entonces ella me decía, oye, nuestra responsabilidad es, pues, que se vayan, que nos vayamos todas o que al menos se vayan ellas y nosotros vemos qué pasa. Entonces, varias personas fuimos a la embajada de México en Francia y, pues, nos encontramos con una respuesta, pues, pues, en primer lugar no nos abrieron la puerta de la embajada, en segundo lugar nos dijeron que no tenían ninguna opción, que estuviéramos en contacto vía telefónica y les dijimos, oye, pero es que, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y también empezamos a decir, bueno, la única manera segura de salir de Europa sería directamente de Francia a México, pero los vuelos estaban carísimos. El vuelo de Aeroméxico, el puro vuelo de regreso, y llegó a estar hasta, este, casi cien mil pesos, el vuelo de Aeroméxico. Y el vuelo de Air France costaba mil quinientos euros. Entonces, este, ¿cómo se llama? Lo que nosotros dijimos, pues, imposible pagar esa cantidad ahorita. Y, incluso, como yo soy muy conocida aquí, varios amigos me dijeron, pues, si tienes que regresar, te hacemos una coleta y todo, pero, pues, la verdad, a mí me dio, a mí me dio miedo. A la embajada le llamé y le dije, ¿por qué no hablan con la línea nacional y le piden que nos, que no, que no nos regale el viaje, sino que nos dé una tarifa preferencial, no? Este, y me dijeron, no, pues, creo que eso no es posible. O sea, hubo algunos que se fueron por carretera, y tú sabes que las carreteras ya estaban cerradas, también, o sea, entre, entre fronteras. O sea, la frontera de Francia con España, la frontera de Francia, o sea, ya estaba cerrada. Entonces, yo, la verdad, dije, no me voy a alocar. O sea, tengo que ver qué opciones. La opción que estábamos pensando es quedarnos, pues, encerradas. Claro. Como estamos acá, este, esperando que la embajada nos diera refugio o vergüenza. Exactamente. Y, 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 bueno, en ese interín un amigo de acá de Baja California nos llamó y nos dijo, eh, Air France bajo sus tarifas. Eh, hay, el vuelo ahorita directo de París a México está casi en diez mil pesos. O sea, nada que ver con los cincuenta y siete mil, ni con los cincocientos euros. Claro. Entonces, pues, de volada dijimos, pues, va, va. O sea, porque lo, porque pensamos todas que la situación se iba a agravar. De hecho, no sé cómo están ahorita las cosas allá. Pero ya habíamos visto varios ataques de personas económicas, este, por ejemplo, en banco, me tocó ver a un cuate que empezó a patear todas las puertas y porque quería que lo atendieran rápido, los bancos ya estaban cerrados. Eh, fue precisamente justo después del domingo de las elecciones en Francia y justo después de que el martes Macron anunció que todo se tenía que cerrar. Entonces, pues, eh, cuando estás fuera de tu tierra dices, híjole, pues, eh, no sé cómo vayan a tomar todo esto, esta crisis, ¿no? Eh, ¿qué vaya a pasar con las personas? Y, pues, eres extranjero y como quiera que sea, este, eso te, eso te preocupa. Claro. Como periodista, pues, ya nunca me imaginé que, que en la embajada te trataran así. O sea, tú piensas que vas a ir a la embajada de tu país y te van a decir, oye, pues al menos te van a imitar un té, ¿no? Entonces, varias crónicas de los, de los lugares donde estuve en París y lo que iba viendo, cómo se iba, eh, agravando la situación y cómo se iba cerrando toda la, 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 pues, la, la característica de París. Cuando nosotros llegamos, yo dije, no, pues, eso consiste. Mira, París era una ciudad, eh, totalmente normal, regular, veían los cafés, los restaurantes, eh, recuerdo mucho un, un paisaje de, afuera del museo George Pompidou, que, eh, hay así como puros restaurantitos muy bonitos y todo estaba lleno. Tomemos ahora un vuelo imaginario un poco más largo que el anterior, esta ocasión, hasta Japón, en donde nuestro buen amigo Pablo se encontraba, un poco de placer y también de trabajo, ya que él es agente de viajes, justo cuando inició toda esta situación en aquel país. Escuchemos su experiencia. Y preguntándote un poco de tu viaje, andabas en, en Japón, ¿no? Y este... Ahí andábamos en, en la tierra del sol naciente. Pues para que nos cuentes un poquito cómo, cómo viste todo eso, cuando, cuando llegaste allá, había este, ya las restricciones o, o cómo estuvo? Ya había las restricciones porque, eh, ya veías a la gente, sobre todo muy, eh, con los tapabocas, con los tapabocas, ya estaba con la onda de los cielos, muy parecido como está aquí, nada más que lo que pasa es que la, la onda de, en los japoneses es, como es otra cultura, es otra idiosincrasia. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, decían, los japoneses, como son otra cultura, son insultos, casi, prácticamente todos traían el cubrebocas, pero más bien es, no es que, hasta nos decían, no es que estén enfermos, no es que estén malos. Simplemente que, que ellos, ellos como, como respeto es saber, yo no te quiero, yo no tengo nada, pero si yo tuviera algo, yo no te lo quiero transmitir a ti. Entonces, esa es parte de la cultura que ellos mantienen, sobre todo mucho respeto, o sea, hasta veces en el metro que, no es como aquí en la ciudad de México, que bien conoce el paso, ¡eh, órale! En el metro que se va a ser, no, incluso, este, ellos mismos permiten el acceso, la gente ahí va prácticamente callada, o sea, van, van en lo que van, y van leyendo algo con su wifi, pero van todos calladitos, sin hacer el ruido, incluso hasta el grupo que íbamos a ver, es un grupo de agentes de viajes de México, y todos los que nos dan, ellos las pero la cuestión es de que hasta no sean hombres y para el japonés es otro tipo de cultura, es otro tipo de forma incluso que viajan en los metros, porque allá los metros son super importantes, incluso hay varias líneas, porque aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, a pesar de que hay varias líneas, pero son de diferentes compañías, y una estación puede ser de 9 o 10 líneas de metro, o incluso aunque vayan al mismo destino y sea la misma línea, si tomas diferentes plataformas, te subes en las 5 y es en las 6, si llegas a tu destino, pero la diferencia puede ser de 10 minutos a hora y media, si tomas otra que en otra plataforma, entonces si quieres, luego los nombres allá, pues también todos en japonés, pues está complicado, o sea, lo que también tienen mucho en inglés, o sea, van en japonés y te dan a qué estación vas a llegar, y también te lo dicen en inglés, ya cuando te hablan en inglés, como que bueno, hay más o menos que identificas con todo el que tú sabes para ti, en inglés yo no lo puedo aprender y en español ya se me está olvidando, ya casi al final, por ejemplo, hubo una ceremonia de cómo te lavas las manos, por ejemplo, pero es con unas cucharitas de madera, o sea, lo tomas con la mano izquierda, porque es todo un ritual, lo tomas con la mano izquierda y te lo pasas, te lavas a mano derecha, y luego con esa misma cucharita limpia, ya te agarras el agua y te limpias con la izquierda, y luego subes la cucharita para que se limpie el mango de la misma, ¿no? Entonces, ya al último nos dijeron que mejor esa ceremonia ya no, precisamente para no estar pasando la cucharita con todo y que era de maleta, de mano en mano, ese tipo de cuestiones que ya nos comentaban, que mejor ya porque ya se estaba grabando la situación, yo en mi caso dejamos capón el día 2, de hecho ahí por diferentes horarios, te vas en 2 y llegas aquí en 2, ¿no? Pero a la hora del vuelo, ya nos decían que ya había, en ese entonces, 200 casos, y en el grupo de agentes de 10, pero también hay que tomar en cuenta que es una capital como socio, que es muy bulliciosa, en realidad, y además era en todo Japón, no en Tokio. 200 casos, pues sí hay que ponerles atención, pero creo que hay estados de la república donde la mutante creo que ya hay más. Entonces, pues, incluso, obvio, la cultura de las manos, allá también, pero también es como, como, tipo, como si te echaras del agua, así, o sea, era como aspersores, y te vas limpiando también las manos, también allá tiene mucho la cultura de los dedos, de los nubillos, las muñecas, todo para hacer una biciensa, o sea, haz de cuenta, como si fueras entrar a operar a un, a un, a un quirofa, ¿no? Pues más o menos así es la cuestión por allá. Y bueno, pues tú, por el giro de trabajo que tienes, pues sí lo estás resintiendo un poco, ¿no? Me decías. Yo creo que es de los sectores más, eh, más colapsados por, eh, por esto, porque ahorita la gente le entra, le entra, le entra mucha incertidumbre por la cuestión de, de, pues, que no quiere viajar, incluso no tiene que hacer viajes tan largos, no tiene que hacer viajes tan, tan complicados, incluso, por ejemplo, hemos tenido gente que se iba a Oaxaca, de, este, a Oaxaca, y no, y no quieren ir por ese tipo de cuestiones, la verdad, que están prefiriendo no hacerlo. Y una de las cosas es de que, fíjate, hay personas que nos decían, es que yo siempre compro por internet, o yo siempre compro en plataforma, y ahorita, ahorita se están acercando con nosotros, ahorita, ahorita se están acercando con nosotros para la cuestión de pedirnos asesoría, a pedirnos algún comentario, entonces, tal vez la invitación, una, que propongan sus viajes, que se queden parados en sus casas, pero que no lo, que no lo canten ni lo propongan, y también la otra es, este, pues, que si, que no dejen de, de buscar a los agentes de viajes, porque unos dicen que ya no están vigentes, que ya no, eh, pues ya todo es por internet, y ahorita la asesoría y muchas cosas que se están arreglando, pues es de, de plano vienen con nosotros, porque dicen, oye, pues es que tal sitio, tal plataforma, no, no me dan ni la asesoría, ni me pueden ayudar. Entonces, ese, ese, eh, pues hay que, también le están poniendo atención. Creo que, creo que es, es decir, yo lo veo, ahorita sí está colapsado, pero bien aprovechado, puede ser hasta un resurgimiento del sector turístico y las agentes de viajes. Creo que el sector que más le va a pegar es a la cuestión crucero. Gracias por ver este video, y ojalá que pronto podamos hablar de todo esto en pasado, y como algo que nos dejó grandes enseñanzas para no seguir cometiendo los mismos grandes errores que nos llevaron a esta situación y nos han llevado a otras tantas. Trabajemos por convertirnos en mejores seres humanos después de todo esto, para que en realidad haya valido la pena este problema y tanto sufrimiento. Porque de lo contrario, nada habrá tenido sentido si continuamos igual. Cuídenseme mucho, 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 y todavía más. Y nos vemos pronto. Chao.